Hola chicos, diréis, uy, ¿vale? ¿Dónde está? Bueno, estoy en casa. Voy a grabar este vídeo porque a la mañana hemos tenido un problema con YouTube, ¿vale? Y la clase de estiramientos ha empezado más tarde en YouTube, entonces como se queda ahí grabado y el Instagram se va a borrar las 24 horas y me da pena que no tengáis la primera parte relacionada a la movilidad de cadera, las torsiones, ¿vale? Un comienzo ahí que hemos hecho al principio. Entonces lo que voy a hacer es, voy a grabar ahora ese trocito para que lo tengáis ahí y luego si lo hacéis empecéis por este y luego hacéis el otro que está grabado, ¿vale? Bueno chicos, pues vamos allá. Empezamos, bueno, trabajamos descalzos, ¿vale? Coge una esterilla, una colchoneta o una alfombra donde vayas a estirar y vamos allá. Bien. Empezamos desde esta posición, ¿vale? Dejo que las rodillas al lado y al otro. No me hagas esto porque le haría llegar con la rodilla al suelo. Preferible esto. Poco a poco te irás bajando. Despacio. Vete trabajando un lado y al otro. Intentando, eso, mantenerte en una postura rápida. Crece. No me estés ahí caído, ¿vale? Pecho alto. Siéntate bien. Los esquiones, los huesitos. Ahí. Y muévete desde ahí. Suave. Bueno, me va a venir bien otra vez repetir esta parte, la verdad. Bien, ahora nos vamos a quedar al lado. La rodilla de delante vamos a abrir y a cerrar. Abre, pero mantén. Fija la rodilla esta. Que no se te mueva. Manténla abierta. Tiro. Cuatro más. Bien. Al otro lado. Fija postura. Colócate bien y ahora abre. Abre. Un, dos, tres. Suave. Vamos. Nos vienen moviendo estos ejercicios. Después de todo el tiempo que hemos estado en casa, probablemente sentados, gente trabajando, mucho tiempo sentado. Sofá, ¿vale? Esa falta de actividad. Venga, a un lado y a otro. Nos va a ayudar a liberar la cadera, a darle movilidad otra vez. ¿Sí? Hay gente que me ha comentado que después de estar tanto tiempo parado que ha ido a andar y empezó con molestias en la cadera. Gente que iba a correr, molestias en tu vio y cadera. Es normal. Quédate. Fija la rodilla y crece. Hay que ir poco a poco trabajando, ¿vale? Si es caso, siempre hay que darle importancia a los estiramientos, a la movilidad. Pero ahora darle un poquito más, ¿vale? Bien. Ahora desde aquí, rota. Pero creciendo. Crece al techo. Vuelve. Despacito al otro lado. Primero me coloco, fijo y crezco. Rodilla a suelo, rodilla a suelo. Bien. Roda. Respira. Vuelve. Rodas. Reloca. Centro primero. Arriba. Roda. 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 Vuelve. Vuelve. Eso es. Un poquito el almanado. Y ahora mira. Coloco en la bocadera. Sujeta, despacito abajo. Y al otro lado. Coloco. Eleva. Y vuelve. Su. Su. Si puedes, elevar los brazos. Crece el pecho. Hombros abajo. Bajo. Subo. Subo. Adajo. Bajo. Despacito. Coloca. Arriba. Cuatro. Última cadera. ¿Qué tal vamos? ¿Está bien? Arriba. Vamo. Subiste. Espacio Bajo Vale, muy bien Nos vamos a colocar en cuadripedia Desde aquí Mira, vamos a trabajar las torsiones Cierro Roto Y abro ¿Vale? Vamos, abre Sujeta el abdomen Tienes que abrir Y tienes que cerrar Abro Cierro Vamos, abro Cierro Dos más Abre Cierra Abre Y cierra Al otro lado Va Cierro Y abro Bien Los pies atrás Si ve Cuatro más Pueden estar ahí un flech ¿Vale? O si te molesta Los deditos Ahí Dos más Aquí O aquí Última Abre Y cierra ¿Vale? Mira lo que vamos a añadir Desde aquí Abro Estiendo el brazo Vuelvo Cierro Y al otro lado ¿Vale? Ocho repeticiones Venga Coloca Cierra Abre Extiende Cierra Al otro lado Vamos Vamos Cuatro más Abro Estiendo Cuerro Cierro Al otro Vamos Intenta Cada vez Siente Cómo puedes Rotar Un poco más Vale Me siento atrás Pose bebé Respira Me incorporo despacito Y chicos Hasta aquí La primera parte De los estiramientos de hoy ¿Vale? En Youtube Desde aquí Unís Con el siguiente vídeo Bueno Gracias Que tengáis buena tarde Y acabéis bien el día Hasta mañana Hs Uní